El Ejército Nacional realiza contundentes operaciones militares en el Departamento de Arauca. Es así que la rápida reacción de las tropas han permitido la captura de importantes cabecillas de la guerrilla del ELN y disidencias de la FARC y han neutralizado atentados terroristas. En lo corrido de este mes, en el Departamento de Arauca se ha logrado desestabilizar a los grupos armados ilegales con la captura de ocho de sus integrantes, junto con la destrucción controlada de siete artefactos explosivos y tres minas antipersonales. En la desestabilización de la estructura armada y gracias a las labores adelantadas por la inteligencia militar, soldados altamente entrenados lograron la captura del sujeto señalado de ser alias el cura o poliarco, cabecilla militar del Frente José David Suárez del ELN. En el desarrollo de la operación también se capturó a tres sujetos más, al parecer perteneciente al Frente Domingo en la INSAES y se suman alias Pesadilla, alias Gris, Puerta y Vicente. Estos sujetos al parecer estarían realizando acciones terroristas dirigidas a la población civil y a la fuerza pública del Departamento de Arauca. Por su parte, la neutralización de artefactos explosivos improvisados debilitan el accionar terrorista de los grupos al margen de la ley, especialmente en el municipio de Arauquita. En una primera acción se ubicaron cuatro medios de lanzamiento, adecuados al parecer con 18 cargas explosivas de alto poder. Mientras, en otro punto, durante el desarrollo de operaciones de control territorial uniformados tras una minuciosa inspección, lograron la ubicación de tres artefactos explosivos improvisados que estaban listos para ser activados al paso de las tropas militares. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad para su desactivación y destrucción controlada. Este año, en el Departamento de Arauca, en total, se han logrado neutralizar 34 artefactos explosivos y minas antipersonales, lo que ha evitado que más civiles y soldados sean víctimas del uso indiscriminado de esas armas. Finalmente, en una significativa afectación al narcotráfico y a las finanzas de esta estructura, el Ejército Nacional incautó más de media tonelada de estupefacientes en zona rural de la capital araucana esta droga, avaluada en más de 144 mil millones de pesos, tendría como destino México y Estados Unidos.